... Un militar de J2 que entró aquí, entonces el Tico Santana se lo entrega al de seguridad. En lo que salimos nosotros para saber de qué se trató y quién lo envía, y se desapareció, y nadie sabe quién es. Y vino a grabar los diputados nuestros, de nuestra bancada, que están haciendo denuncias graves aquí. ¿Están uniformados? No, de civil, con un pase de autorización, pero autorización es adónde. Pero hay uniformados aquí dentro, aquí dentro hay uniformados, claro que sí. ¿Cuál va a ser la posición? ¿No van a votar hasta que no se retire? Ronald, ¿no van a votar entonces? Nosotros seguimos con nuestra misma propuesta, no votamos mientras estemos militarizados. Ya ustedes vieron la prueba aquí, de que están viniendo a espionarnos a nosotros del trabajo legislativo. Así no podemos.